En las últimas horas un fuerte terremoto azotó el territorio de Turquía y de Siria, dejando hasta el momento un saldo de 2.600 muertes confirmadas y miles de desaparecidos. Dentro de estos miles se encuentra Christian Atsu. El volante ganés, compasado en Everton, Chelsea, Newcastle, Málaga, Porto, entre otros equipos, se encontraba alojándose en un hotel después de haber disputado un partido con su equipo, el Ati Sport, donde venía de marcar un gol, y lamentablemente el edificio terminó colapsando y hasta el momento no hay novedades respecto a su paradero.